Alejandro Iván Rojas la vuelve a recuperar Ubaldo Bustos, que bien la dejó, cuidado, esta puede ser importante, se le alarga la pelota, se pierde el peligro, el disparo y en un contrarremate, reacción bravía del portero en dos ocasiones, que bien la dejó Ubaldo Bustos, esto ya termina siendo extra, hubo golpes tanto para el jugador de ciervos como para el del equipo Celepa Quesada, cuidado con esta, es interesante, la terminó apuntando, le respeta el movimiento, viene Ubaldo Bustos, gol, gol, con el primero, es Paracruz Azul, ya lo está ganando Víctor Manuel Zúñiga, que bien la define ante la salida del portero, Ciervos le recupera de forma automática la escuadra cementera, y ojo porque se puede meter al área, acá podría caer el segundo, se mete al área en el recorte, todavía la posibilidad, se tardó muchísimo el hombre de Cruz Azul Hidalgo, Kevin Montaño, se pierde la posibilidad, las acciones y la mueve rápido el conjunto de Ciervos, le dan la vuelta a la rotonda, la roba el propio Montaño, y cuidado con esta, porque viene Cruz Azul Hidalgo, se mete al área, esta puede ser importante, la diagonal retrasada, este es el segundo gol, 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 Llega de manera impresionante. Se mete hasta la cocina. La escuadra cementera. Diagonal retrasada de grado superlativos. Simplemente para que lleguen y le empujen. Ahí estuvo Zúñiga llegando justamente a las acciones. Y con esto cruza Azul Hidalgo. Ya lo están ganando 2 por 0. Aquí la reiteración. Le dar para Pavón. Que vaya, arrastra la esférica. Pavón mete el trazo a Alvarado. Alvarado se va a meter al área. Alvarado le va a pegar como viene el disporo. Y atrás Peláez que le escupe. Será tiro de esquina para el equipo de Club de Ciervos. Que parece reaccionar en 66 minutos de tiempo corrido. Aquí la reiteración la quiso tomar. Equipo de cruza Azul Hidalgo. Del otro lado van dos hombres. Del otro lado van dos hombres. Acá se acaba todo. Qué definición. Qué golazo. Qué golazo. Monumental sublime extraordinario. Mayúsculo genial. Impresionante. Alvarado la sacó de la raya. Cuando la definición había sido excelsa de Erick Ubaldo Bustos. Alvarado hace la jugada increíble en zona defensiva. Van seis a buscar el remate. El centro que cae. Todavía queda Peláez. Atajadón del cancerbero de cruza Azul Hidalgo. Monumental sublime extraordinario. Mayúsculo genial. Impresionante lo de Peláez. Qué atajada por parte del cancerbero de cruza Azul. stunts. La persona que se ha ido a la atenciónable en zona defensiva. Más vemos en el momento en el momento en la medida en el momento en el momento en la salud. A ver.